Hola, soy Josh. Bienvenidos una vez más a TicTec, tu fuente de todo lo relacionado con la tecnología de Android, iOS, consolas y videojuegos. Hoy vamos a compartir con ustedes todo lo que debes saber sobre el Honor Magic V2, catalogado como uno de los mejores teléfonos Android plegable actualmente. Pues bien, una vez dicho esto, vamos con la intro y comenzamos con el video. También te vamos a dejar por aquí arriba la aplicación de música que necesitas en este 2024 para escuchar tu canción favorita sin datos o internet. Esto viene siendo la pantalla de inicio y ahí ustedes lo configuran a su gusto. Bien, vamos a comenzar con la review del Honor Magic V2. Este móvil plegable de Honor ha recibido críticas generalmente positivas, siendo señalado como uno de los mejores teléfonos plegables disponibles actualmente. A continuación, te presento un resumen de sus principales características, ventajas y desventajas. Aspectos destacados Diseño fino y ligero Con un grosor de solo 9.9 m cuando está plegado, es el teléfono plegable con forma de libro más delgado y ligero del mercado. Esto lo hace cómodo de llevar en el bolsillo y de usar con una sola mano. Gran pantalla interna La pantalla principal de 7.9 pulgadas ofrece una experiencia visual inmersiva para juegos, streaming y multitarea. Rendimiento potente El procesador Snapdragon 8 Gen 1 proporciona un rendimiento fluido para todas las tareas, desde el uso diario hasta los juegos con gráficos exigentes. Buen sistema de cámaras El sistema de triple cámara trasera captura fotos y videos de alta calidad con colores vivos y detalles nítidos. Precio competitivo Cuesta menos que otros plegables premium como el Samsung Galaxy Z Fold 4 y el Xiaomi Mix Fold 2. Desventajas Disponibilidad limitada Actualmente solo está disponible en algunos mercados. Software Magic UI 6.0 No cuenta con los servicios de Google preinstalados, lo que puede ser un inconveniente para algunos usuarios. Batería promedio La duración de la batería no es tan impresionante como la de algunos otros plegables. Arruga visible en la pantalla Como la mayoría de los plegables, hay una arruga visible en el pliegue de la pantalla. En resumen, el Honor Magic V2 es un plegable sólido con un diseño delgado y ligero, una gran pantalla interna, un rendimiento potente y un precio competitivo. Sin embargo, su disponibilidad limitada, la falta de servicios de Google preinstalados y la duración promedio de la batería son factores a tener en cuenta antes de comprarlo. Pues bien, esto sería todo sobre el Honor Magic V2. Si te ha gustado el video recuerda darle me gusta, suscribirte al canal si no lo estás y seguir apoyando el mismo para seguir trayendo este tipo de contenido y mucho más. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.